Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebata. ¿Qué más? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, páralo ahí, él es el Elía que había de venir, páralo ahí. ¿Cómo así? Jesús acaba de decir, ese que está ahí, es el Elía que ustedes estaban esperando. No, no, espérense, pastor, eso no es roto. Eso es que el espíritu de Elía, sí, eso es rotación de alma. Cuando yo regrese, no es que viene este mismo físico, viene mi alma, viene lo que aprendí aquí y regresa quizá en otro cuerpo. Así que Jesús dice, ese es el Elía, pero tiene el cuerpo de Juan el Bautista. No, no dijimos nunca que venía en el mismo cuerpo de Elía, el software de Elía está ahí. Y si quiere poner un chin de picante, considere que Elías, la reina, esposa del rey, emitió una sentencia con él y dijo, quiero la cabeza de la esposa de acá. Y Juan el Bautista, la reina, la esposa del rey, pidió la cabeza de Juan el Bautista y se le dijo, no, no, vino con el mismo tipo, es Elía. ¿Por qué eso hay que comprenderlo? Eso hay que comprenderlo para yo poder entender que en este momento hay realidades que me estoy viviendo, asuntos que estoy ajustando, que probablemente no precisamente tienen que ver con esta realidad. Por esa razón, un niño se muere de tres meses de nacido. Señores, eso es una estupidez. ¿A qué lo trajo al mundo tres meses? ¿Para qué vino? ¿Para qué la ilusión de nueve meses? Y después morir al Montalazca. Es un alma que lo que le faltaban era tres meses en este mundo para completar un ciclo y por eso tenía que venir. Tenía que terminar ese trabajo. Comprenderlo te permite decir gracias, porque para colmo de lo colmo nunca supiste que por esos tres meses que le tocaba vivir, hice una lección y dijo, ¿sabes qué? Quiero que sea ese papá el que me tenga y esa mamá. Así que cuando tú tienes este software de información en tu alma y se va así y dice, gracias por haberme elegido, por el tiempo que te di, por el aprendizaje que tú también me produjiste a mí. Y esa paz sencilla de ese software en tu alma te abre tanto camino emocional, porque aquí vale poco dolor, porque ya tú entendiste que así tenía que pasar.